Muy buenas tardes, muy buenas noches. Presidente de EFE, apreciada José Antonio, director de EFE Nacional, Carlos Goss, director de EFE Salud, Javier, secretario general de Sanidad, también patrocinadores y también amigos todos, y también a los ponentes que esta tarde nos van a formar. Porque yo siempre digo que escuchando se aprende, y a mí me gusta todo el día escuchar. Quisiera quizás primera comenzar mi intervención dando un especial agradecimiento a vuestra agencia EFE y de manera extensiva a vuestro portal de salud en su quinto aniversario. Recuerdo con gran cariño, y antes le comentaba al presidente, la exposición conmemorativa del 75 aniversario de vuestra agencia en Barcelona, en el Palau Robert, en el que reunisteis 75 años de la historia de España, en fotos, en imágenes. Por entonces no imaginaba que acudiría hoy como ministra de Sanidad al cumpleaños de EFE Salud, y me alegra mucho compartir con vosotros este día tan especial. La historia de España está ligada a vuestra agencia EFE. Vosotros sois la fuente madre de donde se nutre la información que se transmite a todos los rincones del mundo, de España, pero también del mundo. Sois los relatores que construís la memoria de nuestro país con cada imagen, con cada dato y con cada noticia. Vuestra marca está asociada a la veracidad, al dinamismo, a la objetividad y al prestigio que habéis construido durante casi ocho décadas. EFE es un ejemplo de cohesión territorial, porque con vuestra presencia en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas contribuís activamente a la vertebración de la información en toda España. Vuestra vocación internacional os ha convertido en embajadores del buen hacer periodístico español y formáis parte de ese conjunto de profesiones y disciplinas relevantes donde el resto del mundo se mira y admira. Hoy quiero agradeceros en nombre del Gobierno de España vuestra contribución para informar y para ayudar a los lectores a crearse un juicio propio de la realidad española e internacional. Quiero felicitaros por la creación de vuestra sección salud, porque con ella nos ayudáis a proporcionar, lo decías muy bien, información sanitaria especializada a los ciudadanos, cuestión importante para todos los ciudadanos y así nos lo demuestran en caso del barómetro del CIS que salió ayer, donde la cuarta preocupación es la salud. Y un agradecimiento, por tanto, especial a todos los profesionales de EFE, periodistas, directores, editores, administrativos, comerciales, a todos y cada uno de los trabajadores de EFE, que cada día elaboráis la información dejando espacio suficiente a las bondades informativas tan necesarias en nuestros días. Quisiera también dirigirme especialmente a quienes hacéis posible que los lectores podamos disfrutar de EFE Salud en todos los soportes, el texto, el foto, vídeo, audio y contenidos digitales en cualquier rincón de España. Soy muy consciente del trabajo de investigación que realizáis, del trato exquisito que hacéis de temas de gran sensibilidad, como el cáncer, las cardiopatías, la nutrición, dando visibilidad a la lucha contra las enfermedades en general, pero sin relegar otras como el conjunto de las enfermedades raras o patologías menos conocidas. Y quisiera ensalzar vuestra apuesta por la prevención y la defensa de los estilos de vida saludables. Desde el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la legislatura, estamos trabajando en dar un fuerte impulso a la cultura de la prevención y de la promoción de la salud para que nuestro sistema sanitario sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los pacientes ahora y sobre todo en los próximos 40 años. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estilo de vida saludable con el que podamos alcanzar la plenitud del bienestar físico y psicológico. Y vosotros contribuís con el trato positivo de los asuntos sanitarios a mejorar la salud informativa de nuestra sociedad e influís en el fomento de los hábitos y comportamientos saludables de las personas. Lo decías, que F-Salud es salud y es así. Vosotros con vuestro trabajo colaboráis con el Sistema Nacional de Salud y no solo sumáis valor a la marca España, sino que sois embajadores activos de la propia marca España. Porque nuestro Sistema Nacional de Salud es marca España y es gracias a todos los profesionales que conforman el Sistema Nacional de Salud, todos los pacientes que lo conforman y todas las administraciones que lo conforman y toda la sociedad en su conjunto. Si el Sistema Nacional de Salud hoy es el que conocemos, es gracias a estos 40 años de haber crecido juntos. La profesión sanitaria española goza de un gran reconocimiento entre los pacientes, y así lo demuestran los datos del CIS publicados ayer, así como reflejan que los ciudadanos no solo nos preocupan, sino que nos importan y nos convierten en agentes activos y críticos con todas las cuestiones que podamos mejorar. Si hoy España posee uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo es gracias a las aportaciones de toda la sociedad. Y así nos lo reconocen fuera y dentro de nuestras fronteras. Dentro de nuestras fronteras decía el CIS por la preocupación de los ciudadanos hacia la sanidad y el segundo, el barómetro sanitario, que cada año el Ministerio lanza el barómetro sanitario, donde el 85% de los encuestados dicen que nuestra sanidad es muy buena y buena, y sobre todo ensalza a los grandes profesionales sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y fuera de nuestras fronteras, pues hace poquito la revista británica de Lancet destacaba a nuestro sistema público sanitario como el más eficiente del mundo, según renta y población, sobre un total de 195 países. Porque si mirábamos el ranking, pues estábamos en el octavo puesto, pero si mirabas los países del primero al séptimo, veías que eran países con una población muy baja, dos millones, tres millones, cinco millones, y con rentas per cápita mucho más altas. Por tanto, quiere decir que somos el primero con nuestra renta y con 47 millones de españoles viviendo en nuestro país. Luego el periódico The New York Times se refiere a nuestro modelo asistencial, o sea, la atención primaria, como un ejemplo a seguir. Y la Organización Mundial de la Salud, ya que hoy también hablaremos de hepatitis, ha reconocido como muy impresionante nuestro programa contra la hepatitis C. En cuanto a la realidad es que nuestro sistema sanitario es conocido y reconocido, y en primer lugar, me atrevo a decir que es gracias a la formación y la capacitación de nuestros profesionales sanitarios. En segundo lugar, gracias a nuestros programas de prevención y atención, como puede ser la donación y el trasplante de órganos y la investigación biomédica. Y en tercer lugar, gracias a la propia estructura del propio Sistema Nacional de Salud, donde todos hemos contribuido y también F-Salud está contribuyendo. El Sistema Nacional de Salud es y debe ser una prioridad para todos los gobiernos de España, porque es un patrimonio de todos, porque todos somos pacientes, y de ahí nuestro interés por impulsar un pacto de Estado por la sanidad. Se ha hablado muchas veces del pacto de sanidad, pero yo pienso sinceramente que esta legislatura, con la situación en que estamos, es un momento óptimo para poder llegar a un pacto de Estado, y por mí no quedará de haberlo intentado. Porque estamos convencidos que manteniendo un diálogo permanente, no solo con las fuerzas políticas, sino con los profesionales, los pacientes y la sociedad en sí misma, y con todas las comunidades autónomas, aproximaremos posturas y podemos llegar a grandes acuerdos. Estamos, por tanto, contribuyendo a que nuestro Sistema Nacional sea cada día más fuerte, y solo lo podemos hacer juntos, escuchando, dialogando y acordando. Este Gobierno está convencido de la importancia de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional, y por eso, muy importante, ya que la crisis económica ha pasado factura a todo el mundo, y por tanto también al Sistema Nacional de Salud, tenemos que devolver a los profesionales su promoción, su autoestima, y por ello, justamente mañana pasamos también a uno de los puntos del Consejo de Ministros, hemos ofertado, dentro de los presupuestos generales del Estado, va una, yo digo porque lo es, es la OPE más grande de la historia de la democracia, una OPE donde se ofertarán 129.700 plazas de personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud. Además, se reduce lo que pretende esta OPE, reducir la temporalidad hasta un 8%, y por tanto garantizar una tasa de reposición al 100%. Hemos conseguido, y como decía antes, el Sistema Nacional de Salud, este pacto de Estado de Sanidad, lo que requiere es escuchar, dialogar y luego acordar, pues, escuchando, dialogando, hemos podido acordar unos presupuestos generales del Estado con siete fuerzas políticas completamente diferentes al partido que apoya al Gobierno de España, y lo hemos conseguido porque hemos sabido escuchar, porque hemos sabido dialogar, y porque todos los partidos políticos que nos hemos unido con este presupuesto hemos tenido muy claro el primer objetivo, que era el interés general. Era importantísimo tener claro que el objetivo son los 47 millones de españoles, y por tanto, en este presupuesto se ha aumentado un 4% la área sanitaria, y por tanto, tenemos claro todas las fuerzas políticas la importancia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ayer mismo, ya que también veo aquí el presidente de la OMC, suscribimos con el Ministerio de Interior, por ejemplo, el protocolo sobre agresiones a profesionales de la salud, con el objetivo de dotarles de un mecanismo que les proporcione mayor protección, y la misma seguridad que ellos nos dan a nosotros, a los pacientes, cuando nuestra salud está en sus manos, pues nosotros les tenemos que devolver esta protección, y por ello este protocolo que estamos convencidísimos que mejorará muchísimo la seguridad de los profesionales. Finalizo dando muy sinceramente las gracias de nuevo a todos los que formáis parte del equipo del grupo EFE, de EFE Salud, por supuesto, porque vuestro trabajo es fundamental para nuestra sociedad. Vosotros añadís valor al trabajo informativo, hacéis visible la lucha contra las enfermedades, potenciáis y fomentáis el interés por la salud, y dáis voz a los profesionales y a los pacientes que son la razón de ser de nuestro sistema nacional de salud. Me siento muy orgullosa de formar parte de este país, y siempre lo digo claro y alto, a veces a la gente le sorprende que una catalana como yo pueda sentirse orgullosa de España, porque realmente España es un gran país donde la información se recoge con detalle, con objetividad, donde el periodismo se ejerce con rigor y profesionalidad, ayudando siempre a mejorar nuestra sociedad, formando un espíritu crítico, pero a la vez constructivo. Vosotros sois una parte fundamental y protagonista para construir ese espíritu y contribuir a formar las mentes del futuro, que tomarán seguro las mejores decisiones en favor de nuestro estado del bienestar. Os necesitamos y necesitamos que sigáis trabajando y colaborando con la salud, porque es bueno para los españoles, es beneficioso para los pacientes y es bueno para España. Siento, lo sabe el presidente, no poderos acompañar en la mesa, me hubiera encantado poder escuchar infecciosas, patología, cardiología, oncología, pero dejo aquí al secretario general de Sanidad, porque antes les comentaba que en julio el mundo se vuelve loco y hay multitud de actos y me tengo que ir a otro acto fuera de Madrid. Pero sí que en mi nombre quiero felicitar a todos los profesionales que hacéis posible con vuestra vocación y con vuestro esfuerzo la construcción y la preservación de este gran sistema nacional de salud. Y finalizo con un sentimiento, el del orgullo de sentirse español y que se cultiva desde la reflexión y desde el conocimiento. Un sentimiento que construimos entre todos y con el esfuerzo de todos, gracias a nuestro espíritu positivo de dar y compartir todo lo bueno que nos define como país. Sin ninguna duda, vosotros, Agencia F, sois unos valedores indiscutibles del orgullo español y por eso quiero finalizar dando las gracias por ser, por estar y por no fallar nunca a España y a los españoles. Muchísimas gracias. Aplausos